i y así que dice que pasa aquí frank x 73 trayendo un gameplay de water world podríamos decir de flor sam para el disfrute de todos nosotros en nuestro water world particular nos quedamos en que teníamos que movernos de sitio pero esto se está pensando aquí nos vamos a recoger agua dulce y requiere uno de petróleo para viajar el tema es el siguiente tenemos 40 porque lo tenemos capado a 40 pero tener en cuenta que ahora sin esos depósitos de los que estamos hablando más de 60 de todas formas no podemos tener sí que estos 20 los podríamos recoger de allí y entonces quedarnos un tiempo sin hacer pero eso es lo que estamos hablando el tema de depósito regular si tiramos por ese lado del mapa el sonido al juego tío digo yo que si tiramos decía por este lado del mapa ya estamos de petróleo después podemos recoger a un acompañante más quizá no nos venga mal porque de hecho ya intentado dos veces darnos a alguien más sería esta la segunda vez la desperdiciaríamos si tiramos por aquí porque ya no tendríamos conexión aquí así que finalmente si vamos a tirar por aquí y a ver qué ocurre en nuestra historia nos movemos tal y como nos movamos como un chiquillo la voz cascano lo siguiente directo mucho episodio con esto del confinamiento que ha pasado bueno que estamos cuidado porque no veo peces ya estamos con las mismas esto es plástico no veo peces hostia me está acojonando esto una jarta no veo peces que hemos cogido para acá y no veo peces pues pillamos el agua y nos vamos como no haya peces aquí hay unas ruinas vamos a meter una boya ya aquí vale que nos va a dar chatarra bueno bueno es que después no hay sitio donde hacerla ahora tenemos que hacer nosotros nuestro propio banco de trabajo y no veo peces tíos a espera de protección si hay peces poder tío qué mal rollo abrimos esto a ver le he dado aquí no acá eso es porque no me ponía vale una del tirón amigo que es que le he dado a la otra tío no está la eliminamos vale ahora mismo peces y vamos a ir por ese agua y ya sabéis que tenemos hasta 60 mira que hay peces otra boya de pesca y quizá hagamos la otra barquita de pesca y repongamos el plástico que gastemos tenemos una bastante cercana vale 26,5 de comida y parece que ya está que son las tres que vemos y las tres que hay no hay bueno pero aquí tenemos otra ruta además bastante cerquita pues nada vamos a hacer ese otro barco vamos a hacer ese otro barco que nos lo podemos permitir de pesca eso es y porque ha salido el barco este el de recolección donde está el barco que el barco de recolección perdón estaba lo habíamos mandado aquí mira lo ahí está el tío perfecto a ver que saca de ahí bueno va rescatando toda esa mercancía lo que quedan 22 suena como el claxon de un coche no que pasa la marcha atrás de un de un camión no sé no sé muy bien lo que suena vale de madera andamos bastante bien seguimos secando madera en unos solos y mal no recuerdo porque estábamos dándole prioridad a peces ahora que ya no estamos recomponiendo pondremos este desea también para madera o construimos otro construimos otro yo creo que sí vamos a construir otro otro secadero tal que al lado de éste pues ahí vale y el tema de agua pues ahora nos responderemos tenemos un máximo de 40 pero ahora pillaremos agua a mansalva vamos a construir otro para el tema de leña los almacenes todavía los tengo vacíos bien la gaviota no hace nada no la vio tan a más que cometido mira lo iba a comer deja de su madre come y se va me cae en la leche la gaviota madre que la trajo a ver si hacemos otro barquito de pesca irá una cada lado porque como tengo uno puesto en cada uno no tengo puesto dos irá uno cada lado me imagino qué chulo nuestro water world mira porque está haciendo agua si estamos en 42 de agua y no entender muy bien hemos puesto un tope de 40 de agua no sé todavía quedan 22 de chatarra lo vamos a recoger como no y a ver si termina mira ya está haciendo el barquito ahora mismo materiales realmente a ver podríamos coger algo de plástico qué le queda para terminar esto se va se va a pescar rayo peces y se va a pescar bueno vale ahora sí ha llegado esto a su tope o nos indica que ha llegado a su tope está en 43 y este no ha llegado a su tope puesto que de leña pusimos 20 tenemos 6 pues haría falta hacer leña no sé cómo lo ven ellos digo yo que en breve lo lo harán y terminaremos esto y terminaremos esto habría que coger algo de plástico también el plástico más cercano es este no parece voy a coger algo de plástico ahí perfecto y a ver si la persona se queda aquí pues se queda con la comida y a tope y construyendo las dos cositas que le hemos dejado por hacer pero que sí necesitamos punto de investigación bastante mira cómo se come el pescado tío espero que se haya comido el crudo mira cómo se come el pescado la madre que la parió la gaviota quien dijo de traer una gaviota hombre vale no tiene no tenemos pescado para traer eh hay pescado aquí a ver si el que transporta los que han salido eh por qué han salido dos por qué han salido dos cuantas bollas tengo de recolección tengo un barco nomás designado esto que es? what? no me jodas? que se nos ha puesto uno malito esa cruz? nene? que le pasa? hiperactividad necesita dormir menos ah pero es hiperactividad y esto es? se ha alimentado de energías renovadas me he asustado está bien de salud tío es que ha salido de la cruz esa y me ha rayado what? ya se le ha quitado la cruz me ha rayado eh? vale está yendo uno por eh debe estar yendo... ah uno es el que está yendo por la chatarra y el otro el que está yendo por el plástico vale vale va bien 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 vale pues entonces mientras no se termine con el tema de la chatarra esta boya de aquí la vamos a dejar pero a cero para que no vengan aquí por qué le eche están saliendo dos barcos que necesitamos terminar de construir seguir haciendo comida ahí a mansalva vale que salga uno nada más y el de pesca y el otro chaval que se quede por aquí aunque tengamos ya dos barcos de pesca para cuando tengamos otro otra persona más que la tendremos en breve y que la comida el tema de la comida vaya a tope eh a ver amigos no lo están haciendo porque hemos llegado al tope a que tope como que hemos llegado al tope el limite de producción ha alcanzado que me ladras el de pescado es 50 desde cuándo desde cuándo desde cuándo desde cuándo vino a intentar montar será que 50 peces dan eso pues si 50 peces dan eso ya podéis seguir haciendo de comer vale ya se ha quitado el símbolo y que sigan haciendo de comer mira ya estamos construyendo otro secadero para madera y el barquito que ahora mismo no vamos a usar pero en breve lo usaremos ahí vamos a darle velocidad al juego para que el secadero es de madera tenemos tres de peces y dos de madera de madera hemos llegado también al tope así 50 pues aumentamos ahora los topes poquito a poco ya que llevan las cosas mucho mejor de madera de madera no quiero que estéis todo el día haciendo madera vamos a ver 75 la lleva premio 75 de madera que para eso he puesto esto ahora que no me enrayéis pero ahí tenemos dos barquitos de pesca el tema es que van a salir los dos seguramente uno salga aquí otro salga allí en fin van a salir los dos que le queda al barco este cuanto queda aquí dios todavía quedan dos un viejito más y ya te pongo a recoger estar de aquí agua ya están haciendo agua que podríamos parar podríamos parar completamente vale porque yo no sé el agua y me voy a encontrar allí vale perfecto de leña que sigue hasta los 20 a ver cuánto tenemos de leña 6 no damos abasto por la leña la mierda del este hombre ah mira transporta transporta bendita gaviota tío que transporta la gaviota la gaviota transporta tíos a la gaviota incluso es que le puedo poner mira transportar o reciclar que puede ir por cosas tío no me ladre que puede ir por cosas el estefano este que puede coger y venir a pillar cosas y me la lleva al what? que me estas container mira lo digo porque lo ha cogido crudo mira 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 es una máquina es una máquina así sí así sí así sí bueno este ya está terminado listo y ahora nos queda mandar a rescatar esos 20 de agua vamos a rescatar esos 20 de agua estamos recogiendo nada tenemos un poquito de falta de plástico así que quizá esta boya la volvamos a poner en marcha pero una vez que recoja el agua tío es que aquí lo primordial es el agua y la comida tengo dos barquitos de pesca efectivamente están yendo dos a pescar cuida con esto pero mira el pajaroto está haciendo su trabajo muy bien y coge de hecho vale vale y lo lleva tío hostia que el pájaro se puede quedar aquí solo y mola un montón mire 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 mira lo que está haciendo el pajaroto tío la de agua 43 cuánto le queda esto de agua 10 no sé si en un viaje lo pillará o no el tope de agua lo vamos a poner en 60 porque es que de todas formas no podemos tener más de 60 vamos con el agua que hemos cogido ahora sí 60 vamos a poner porque como venía 10 más de agua pues que tengan 60 lo que pasa que 60 es el tope nuestro vamos a poner 55 55 para que ahí está ya ha pillado todo el agua listo ya cuando queramos nos podemos ir ahora viene el cargadito de agua va a subir ahora 51 el momento que esté le damos a esto marcha pero de hecho tienen agua para recoger aquí allí en todos lados va subiendo ese agua 46, 47, 48 no quiero activar esto hasta que no esté vamos a recoger tenemos 45 no tenemos 45, 47, 48, 45 otra vez vale está recogiendo el agua del otro barco yo creo que 45, 48, 49 muy bien ahí recoge la poca agua que queda tenemos dos barcos cayendo peces con lo cual muy bien madera seca pues prácticamente se nos ha acabado ya la madera mojada de madera seca teníamos un tope de cuanto de madera seca tenemos 75 vale vamos a irnos a 100 también vamos a irnos 100 porque tenemos los almacenes vacíos y ya podemos decirle que vengan a esta boya y cuando terminemos aquí pues mandaremos a la otra tenemos oye que ayuda más grande la el pajaroto este tú que ayuda más grande vamos a poner esto aquí un momento ese de plástico me da exactamente igual vale ahí lleva peces todavía tenemos peces por aquí y por allí vemos las bollas que nos quedan nos quedan dos de pesca una de plástico y una de madera esto ya lo podemos arrancar y ahí haciendo leña mira precisamente para llegar a ese tope de 20 vale veis nos hemos quedado sin madera por eso he puesto aquí que venga por madera porque estamos parados a ver si coge el plástico y coge la madera podríamos coger esta boya y quitarle que no vengan aquí cuánto nos queda aquí de peces 25 muy bien que no vengan aquí y que venga uno aquí otro aquí y otro a pescar que salgan los tres cuando ellos crean conveniente porque madera también nos está faltando pero mira vamos subiendo ya el tema de comida 38 muy bien en este en este parte del mapa no hemos cogido nos ha servido bastante bien la banderita chulo mira uno que se va que se irá por lo que corresponda mira se va por plástico a ver si sale el otro por madera no porque está cortando la madera porque tiene la prioridad de cortar la madera no es mala cosa porque así ya llegamos al 20 se está arrancando porque hemos puesto 55 están trabajando aquí eh están trabajando aquí pero no me corre bulla mientras haya peces por ahí para ir recogiendo cuando no haya peces para ir recogiendo pues chungo porque ya tendríamos entonces una problemática de de que no nos vamos a seguir creciendo en comida que es lo importante por lo menos con la que hemos pasado hace un momento por ahí está recogiendo plástico vale plásticos tenemos el tope no hay tope no hay tope plástico podemos tener el que queramos me viene cargadito de plásticos y sale el otro a por plásticos ah no ha dejado este y se ha ido otra vez vale porque este lo tenemos seguramente en prioridad recolección pero esto es una pena porque lo estamos aquí desmalgastando vamos a pedirle que bueno ya va de vuelta que aquí ninguna ahora mismo y que me recojan madera porque no sale el pesquero porque ya solo queda una de boya de pesca vale así no aumentamos peces vale 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 uno de uno está asignado aquí y ahora pues en breve saldrá uno de los dos parquitos pesqueros y se irá a pescar o debiera a ver esta exclamación se debe a yip a que que advertencia a leña inflamable no se no sé a que se debe la exclamación se ha quitado no habrá un incendio ahí no ya lo que me faltaba tú vale comida 40 y subiendo agua 49 manteniéndonos volvemos a ir por pescado cuando se se acabe ya sabéis empezamos a traer madera para ir secando para hacer más leña y hacer más cosas perfecto tenemos un barco que va por peces y un barco que va por leña y leña bueno troncos para poder hacer leña y demás el pajaroto nos está ayudando bastante bien por lo que veo come pero es un tío aquí además si no lo tuviéramos así lo estaría yo seguramente mandando otras cosas y es ideal porque lo que necesito que haga esos y quizás también lo hace más rápido que si fuera una persona no lo sé mira está cogiendo agua ha bebido una de agua vale va llevando muy rápido las cosas de un lado a otro mira eso sí las coge de una en una pero mira ha cogido el pez para allá placa y la planta muy bien ahora cogerá bueno no sé qué está cogiendo ahora también podría coger leña muy bien casi 40 de comida una boya que tenemos con pesca a ver si salimos a pescar hemos salido estamos a tope de aquí almacenes vacíos sí con lo cual no me preocupa que estemos aquí a tope de hecho ahí sale otra vez a pescar que no pare que no pare la fiesta que no pare la fiesta muy bien pájaro tiene hambre me parece una cosa muy razonable y entonces no sé si nos vamos por la otra persona tío si no tenemos además habitaciones para 5 como veis aquí y somos 4 porque 4 me cuenta también el tío la gaviota como si fuera uno qué gracioso es decir que la gaviota también duerme en una cama de estas o qué tío en serio me lo estoy diciendo con la alpaca ahí en plan en plan joder yo quiero mi alpaca mire 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 como la alpaca inmediatamente está llevando la leña de la hora también tenemos otros dos almacenes aquí vacíos lo cual estamos bien de almacenes de secaderos considero que estamos bien se ha terminado ya la bueno pues ya nos vamos ya sabéis que yo en el momento que la comida se acaba ni madera ni bueno tenemos 70 de hecho de de plástico y de madera tenemos 44 secas y 6 mojadas que las 6 mojadas serán precisamente bueno estas no estas están secas ya no sé si me están contando estando ahí pero nos vamos al siguiente sitio del mapa tíos hoy vamos de oca en oca y tiro porque me toca hoy dijimos de no gastar petróleo y de ir a aquí donde el amigacho este vamos a moverlo venga a rescatar mira aquí pillamos petróleo es una refinería seguro que pillamos petróleo ahí y seguro después tenemos otro pajaroto me gustan los pajarotos eh cuidado que me gustan los pajarotos tenemos sitio para uno solo así que a ver el tema de quitar la pausa inmediatamente por el tema de los peces que los quiero ver saltando mira aquí veo peces inmediatamente ya sabéis que yo coloco una boya en cada sitio donde vea unos pececitos saltando que ellos se vayan apañando ahora y haciendo leña y haciendo cosas mientras yo busco los pececitos me cago en la leche cada vez hay menos peces eh cada vez hay menos peces lo que no se yo si con la cocina llegamos a pillar cosas WTF no me jodas en serio me lo estas diciendo tenemos tres sitios en este caso eh chozas chozas islas solitarias ostias que pillamos a dos primo que pillamos a dos anda vete rebusca allí vamos a mandar ya uno de los barcos a rebuscar eh uno de pesca y uno rebuscando mira ya la leña está a tope también está en 20 aquí podríamos mandar a un barco que cogiera lo mando en barco en vez de andando porque eh sale eh lo hace más rápido que cogiera esta leña de aquí vale y ya tendríamos prácticamente pues los tres barcos andando los tres barcos andando uno pescando uno que va a la esta al sitio que le hemos mandado me pica ya me pica la babba me pica la babba tío pues tengo esto puesto por el frido voy a criar chinchorros tío voy a criar chinchorros vale ya vienen peces como no encontremos peces rápidos de aquí nos vamos porque hay 25 y se acabó lo que se daba eh nos están puteando el juego haremos las tres islas rápido en esta isla ya estamos vale 10 de madera y 3 de investigación muy bien pues mira madera seca con lo cual estoy por quitar esto de aquí no pues tenemos plástico vale más vale seguir cogiendo madera el pájaro que ocurra no ocurra tío está a tope eh el pájaro eh está a tope además cuando las distancias sean largas pues va más rápido como los almacenes de aquí no digo yo curioso que hasta que no llena uno no se pasa otro o que viene aquí a llenar fijaros ahí ahí mira has cogido dos peces tío los peces y los coges dos en dos o se ha comido uno y sube si se ha comido uno ojo puta porque ha subido de 42 a 42 y medio que ya sabéis que va de medio en medio cada pez lo que pasa es que entiendo que las personas a ver nos hace falta eh una cama más una cama más cuidado con esto nos hace falta una camilla más yup 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 vamos a hacer una camita más eso nos ha gastado algo de plástico pero ya estamos prácticamente en los 60 en los dos así que perfecto a ver esto que que le queda leña sigue cogiendo leña no está haciendo no y los tres puntitos de investigación como no tráetelo todo necesitamos investigar en breves 14 vale va trayendo 14 vale ya podemos yo creo que vamos a hacer primero lo de la pesca no me ha gustado a ver quita esto lo de la pesca zumbarina me ha gustado son 15 la virgen pues el tema del destilador solar no estaría nada más nada mal sería madera y plástico venga lo desbloqueamos ahí en plan yolo y nos vamos a colocar un destilador solar ostias que grande es esto primo what the fuck estoy por dejar ahí un espacio por si tengo que tirar un camino para acá que grande es eso pero ha gastado aquí y lo más grande tío menos más que todavía nos queda algo de madera aquí si todavía está mientras salga el tic todavía van recogiendo el destilador solar vale uno está cogiendo madera a ver que yo vea como va la cosa reserva de agua 56 muy bien muy bien muy bien ya mismo pararemos esto y ya no tendremos que tener a una persona ahí pa 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 tú me entendéis no tú me entendéis como ahora mismo que está ahí cargando el tío leña para servir al pájaro trae el material tío también no me jodas yo quiero más pájaros de esos antes de hacer la habitación él sabe cuáles son las prioridades eh sin tenerse a que decir como es Plasti eh mira Plasti, la chatarra la leña la leña los troncos secos los troncos mojados los peces tío que graciosos los peces que todavía no hemos secado necesito que el pajaroto empiece a sacar cosas de aquí eh eso sí el pajaroto no se monta en una barca y va a buscar a nada ni nadie vamos a ver si en breve pillamos también a unos amigachos construimos lo que nos queda aquí plataforma solar destilador solar mola que sí no sé si es mola pero a mí me mola tío por aquí tiraremos un caminito no vamos a ponerlo ya no por nada sino porque después se me va a pasar la se me va a ir la pinza y soy capaz de construir ahí algo aquí 8 16 24 16 ahí hostia que lagazo me tío vale vale y tendremos que empezar también a expandir este a traerlo para acá para empezar a construir también este agujero de en medio no sé si espero faltar el sitio pero vamos yo estoy dejando la parte de delante ahora mismo tranquila seguimos trayendo madera bien ah ya está este mire ya está venga pues a este a rebuscar que pueda haber no puede haber no seguro que hay punto de investigación y otra cosa así que andamos a rebuscar inmediatamente ahí es el que trae leña si es el que trae leña leña troncos todos me entendéis digo yo este es el que va a la isla vale joder tío como lo avallanes a ese ataque y por peces se nos han acabado estamos en 51 pero creo que a ver bollas efectivamente no hay peces así que vamos a pedirle a este de aquí que abandone su misión y que se venga aquí a salvar estos dos lo que pasa que si vamos a salvar espérate si vamos a salvar van a empezar a comer lo salvaremos cuantito nos vayamos a ir cuantito nos vayamos a ir a ver si te nos construyen esto plástico si habría que pillar plástico cercano el más cercano what the fuck tío el más cercano están a tomar por culo tirando a la izquierda y un poquito más para allá what the fuck aquí hay materiales eh pero joder con el plástico algo se ha construido entonces la habitación para para el migacho ok no la habitación sigue ahí pues pues si vamos a tener que mandar aquí por lo menos recoger un poco de plástico porque nos estamos quedando sin plástico con las construcciones que hemos hecho ahora así que un barquito para allá otro para la isla mira la isla ya está lista vale 7 de comida muy bien y 3 de venga y 10 puntos de investigación cuidado que no es tontería tenemos 16 desaladora tío ah lo llego a saber tío no hago esto bueno ya hemos hecho el destilador y además se está construyendo así que eh... yo creo que ahora lo de la comida ¿no? el tema este tío 15 además es lo suyo desbloqueado para eso va a costar un... coón de mico, que se dice un coón de mico bueno Pues vamos a ir ya por estos dos vamos a salvarlos y esto se me 만들어 miran de construir rápido y ya tienen los recursos El pájaro ha hecho su trabajo, ya peces están estos por lo que veo, de hecho, y poco más. No, está trayendo más peces, más pececillos. Ahora aquí viene el amigacho con algo de plástico de lo que le hemos mandado. Almacenes todos estos vacíos, con lo cual, y estos dos, de hecho estos se pueden, si los desarmamos, desmontamos, yo creo que recicla, ¿no? Desmonta y consigue ocho residuos de plástico. Venga, y así no tenemos que, que tampoco ir a por tanto plástico. Vale, desmontaremos eso. De esta forma está aquí el compañero yendo por plástico, pero nos tenemos que ir ya mismo, recordad que el tema comida es el tema que nos... Se sigue haciendo comida, pero mira, ya hay una en la que no hay nada para ponerle, yo creo que nos tenemos que ir, pero echando leche ya. A ver, ¿hemos salvado ya aquí a los amigos? Eh, sí, salvados, bien, a ver, a ver. Eh, Ori de Agua. Eh, este lo que hace es, es investigar, rescatar y buscar lugares emblemáticos. Se lo quitamos aquí a, eh, perdón. A todos hacen de todo, ¿vale? Porque están azul, pero, eh, las prioridades son las prioridades, ¿vale? Vale, esto lo hace aquí tu compañero, tú haces estas tres cosas, eh... Resalinizar. Claro, porque esto se hará solo, ¿no? Entiendo. A ver, tú en principio... Tú vas a construir, a fabricar, y a mover, lo mismo que está haciendo aquí Coralton. Tú vas a, eh, investigar y hay los puntos emblemáticos. Desalinizar. Y comida. Eh, más que... Sí, pues con que tengamos uno pescando, realmente... Yo lo veo así, vamos, vamos a dejarlo así. A ver qué tal se porta el juego. Pero lo tendremos que ver en el siguiente episodio, tío, que me enrollo más que una escopeta de caña. Mira, otro ha sacado aquí una cruesta de las que me acojonó. Eh, bueno, no has tomado mal el episodio. De oca en oca. Y tiro porque me toca. Y más people. La ciudad crece. Ser más buenos en la vida que yo jugando. Bye, bye. Trabajoので en la vida. ¡Gracias por ver el video! ¡ging b 자연 emitida! Gracias.